¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta una y me gusta la producción y me gusta que no te hayas rajado, que no hayas estado esperando a que te cayera del cielo, nada, le buscaste, vamos a echarle los kilos y estamos estrenando un tema que se llama Fino pero Sordo, Hansen Flores, aduato con un servidor. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara Ismael Matúa.